La semana y Víctor Segarra con la posición de los astros Vic, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¡Adelante! Mi querida Carlita, porque hoy viernes 21, equinoccio de otoño. Y fíjense, estamos cerca de las 9, 10 de la mañana, eso va a ser entre las 14 y 16 horas. Apunten esto, de 14 a 16, así Sony, podemos hacer un ritual algo muy bueno para que la gente vaya aprendiendo qué hay que hacer. Fíjense bien, ustedes pueden hacer una invocación a la magna presencia y cada entrada del sol en los cuatro puntos cardinales, las fechas más importantes son a marzo, a junio, a septiembre, a diciembre. Entonces ustedes tienen que tener una gran oportunidad de trabajo, espiritualidad y acuérdense que esos cuatro signos son la cruz cardinal. Fechas importantes como hora de energía, pueden quemar incienso, pachulia, loa, alcanfor, etc. Y está relacionada con los cuatro elementos. Si ustedes disponen en su casa de un altar, pueden colocar por ejemplo una veladora relacionada a que con los signos de Aries, Luis, Sagitario les vaya bien. Relacionado con un poco de agua, cáncer, escorpión y piscis. El incienso se relaciona a Géminis, Libra y Acuario. Y al lumbre o sol, yo datada, es Tauro, Virgo y Capricornio. Otras fechas, en caso de que ustedes así lo ameriten, es el 1 de febrero, de mayo, de agosto y de noviembre. Este día, por ejemplo, puedes decir, en el nombre de la magna y victoriosa presencia, solicito por ejemplo que los cuatro metatrones, dices Metraton y Sandalfon, que son los nombres de Dios. Y dices, Miguel arriba, Gabriel abajo, Rafael a la derecha, Uriel a la izquierda. En el momento en que se hace eso, están ustedes invocando a las cuatro figuras angelicales y en ese momento van a traer una gran energía. Así que Almita ya lo saben, fuerza espiritual y cósmica, energía misteriosa, hace su meditación y automáticamente van a ver qué delicia es hacerlo, porque van a entrar en un estado alterado de conciencia. Y este día 21, que es el equilibrio también entre el día y la noche, la misma duración, el evento se puede hacer con una pirámide. Y si ustedes no lo tienen, váyanse a un lugar sagrado. Si tampoco saben dónde, en su propia casa, orientada al norte en alguna área y con una brújula se conectan. Y en el momento de hacer su meditación, invocan, por ejemplo, a los genios elementales de la Tierra. Incluso también, fíjense bien, todo que es Virgo y Pelleuro se asocia a la Tierra, son muy importantes. Luego, Aries y Thor se relacionan al fuego. Luego, por ejemplo, si ustedes quisieran tener una energía de agua, Neptuno y Lunar son las cuestiones emocionales. Y así cada uno de ellos, por ejemplo, Helios y Vesta es fuego. Esos son los regentes planetarios de cada elemento. Y en la metafísica, hay un libro muy bueno que se llama Diccionario de Teosofía de Madame Blavatsky, que pueden empezarlo a ver para que vean que cada uno de estos días son días energetizantes. Y si se relacionan a eso, van a empezar a tener un estado superior de conciencia. Muy bueno también para, por ejemplo, conectarse, hacer sueños, premoniciones, viajes astrales, desdoblamientos. Y simplemente con 7 minutos es suficiente, ya que hoy 21, tendríamos dentro de 3 meses, el 21 de diciembre, según las profecías mayas, se va a hacer un programa especial. No se lo pierdan. Ah, y otra cosa antes que lo olvide. En 8 días está lo del evento de Sádica Nord 75, Orígenes y Destino, en la Logia Amazónica, de allá de la Colonia San Rafael. Para que los que estén interesados, vamos a hacer un evento de 3 horas de la relación que podemos nosotros emprender y trabajar signo por signo. Y hoy en día como hoy, entre las 16 y 18 horas, es el mejor momento para hacer esa meditación. El próximo, digamos que invierno, va a ser exactamente a las 6 de la mañana, entonces debemos estar atentos dentro de 3 meses. Pero aprovechenlo un día, energetizante, como ningún otro, y aprovechenlo, porque siempre los cambios de signo son buenos. Gracias. Gracias.